Muy buenas tardes. Primero queremos agradecerles al Instituto Sáchila por darnos la oportunidad de formar parte del Congreso Tecnológico COTEC 2022. Mi nombre es Karina Orellana, soy economista con mención en economía agrícola y agronegocios, y a continuación mi compañera que también forma parte de esta investigación. Buenas tardes con todos. Mucho gusto. Soy la ingeniera Mercy Cabrera, de profesión ingeniera de administración de empresas y negocios. El tema que les vamos a presentar el día de hoy tiene como título Caracterización del manejo orgánico en la implementación de un vivero de especies forestales en el Cantón Filindé. La presente investigación tuvo como finalidad caracterizar el manejo orgánico en la implementación de un vivero de especies forestales en el Cantón Filindé, en el área del Instituto Superior Tecnológico Filindé, y estuvo enfocado en la producción de plántulas forestales nativas. Tal es el caso de Guayacán, de Laurel, de Pachaco, y también de una especie que es un poco comercial, que se llama Terminalia. La obtención de plantas en el vivero es el proceso por el cual se le dan a la semilla los cuidados y los tratamientos necesarios para una buena germinación de la semilla. Y también que se le dan los cuidados necesarios para que la semilla germine y la plántula crezca adecuadamente. ¿Para qué? Para que se logren altas tasas de sobrevivencia y se favorezca el desarrollo al plantarla en campo. Las prácticas de campo en el manejo del vivero se reflejan en la calidad de la planta producida, la cual debe tener una serie de atributos morfológicos y fisiológicos. Y estas le deben dar la capacidad de adaptarse y desarrollarse en condiciones climáticas y hidrácticas. Esto nos dice Muñoz, Hernández y Sainz en el año 2018. Ahora, con respecto a la problemática que nosotros estuvimos abordando, la problemática que viven los bosques, la pérdida de biodiversidad existente, más que todo en los últimos años, ha traído grandes pérdidas en cuanto a los ecosistemas y en cuanto a las especies nativas forestales. Entonces, nuestro artículo se enfoca en brindar un aporte para producir estas especies forestales que van a permitir, de cierta forma, mitigar el calentamiento global y el cambio climático que está sucediendo el planeta y que en todas las partes del mundo se lo puede existir. Entonces, nace la idea de caracterizar el manejo orgánico de un vivero con especies forestales dentro de la institución, que además de conservar las especies nativas, además de poder nosotros conocer la tasa de supervivencia y mortalidad, también nos va a permitir, o nos permitió en este caso, enseñarles a los estudiantes el saber hacer, con la visión de seleccionar especies que den como resultado la reducción de costos económicos, sociales y ambientales, al implementar esta actividad productiva que, de cierta forma, ha permitido aprovechar los árboles maderables potenciales del cantón. Y algunos, como el Guayacán, que ya tenemos pocos individuos y que nosotros, al reproducirlas en vivero, podemos, de cierta forma, hacer que se restablezcan estas poblaciones para las personas, o en los lugares donde las personas decidan plantar. Como objetivo general, o objetivo del estudio, tenemos caracterizar el manejo orgánico de la implementación de un vivero de especies forestales en el Cantón Quirindén, con la finalidad de producir plantas de calidad en el vivero, que contribuye a garantizar la sostenibilidad y el buen manejo de los viveros orgánicos forestales. Esta propuesta se enfoca en, no solamente en la caracterización, sino también ya un poco desarrollando el tema de metodología. También tenemos que se desarrolló bajo una investigación descriptiva, explicativa y experimental, de cierta forma también evaluativa, con un enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo como cuantitativo. En el ámbito cualitativo, revisamos varias otras investigaciones que nos permitieron recopilar bibliografías, que de cierta forma nos ayudó a determinar por información secundaria para la elaboración del marco teórico, así también como para poder describir ciertos procesos de las diferentes especies, también para la recopilación de la información. El diseño de la investigación se planteó en dos etapas. La primera, se elaboró una caracterización de las especies forestales, es decir, cada especie estuvo caracterizada, bueno, describimos cada una de las especies, y en la segunda, se implementó el vivero, ya de forma experimental, que permitió la recopilación de información del manejo orgánico, del crecimiento de las plantas, de las plagas y enfermedades que le atacaron, y de todos los factores que incluyen el proceso productivo del vivero. El sustrato que utilizamos para colocar las semillas o las plántulas, tuvo 50% de arena y el 50% de tierra negra. Le pusimos a la misma proporción para permitir que exista una mayor porosidad y que pueda el agua, cuando ponemos a plantas, siempre esté fluyendo el agua, ¿cierto? Entonces, esta se mezcló y se colocó en fundas negras de dos libras, en el cual, en estas fundas, se replicaron las plántulas que fueron germinadas en semillero, en este caso, hablando de guayacán, porque nosotros germinamos las semillas en estos germinadores, en estos semilleros, y una vez que estuvieron de dos potiledones, de un tamaño de 5 o 6 centímetros, la planta fue trasladada a las placabandas que contenían a sus fundas. Y también las plántulas que fueron colectadas a raíz desnuda desde los árboles semilleros, tal vez el caso del pachaco y de la terminal y de la urel, fueron colectadas de dos a tres potiledones con un tamaño de 5 a 8 centímetros. Por respecto al riego que se aplicó, una vez que estuvieron sembradas las plantas, tuvimos establecido ahí al vivero, aplicamos solo metodologías para manejar de forma orgánica, nada químico. Primero, cuando nosotros sembramos las plántulas, lo que hicimos fue aplicar sacarosa diluida en agua o azúcar o panela diluida en agua en una proporción de 15 ml por cada 10.000 ml de agua. ¿Por qué aplicamos esto? Primero, para que no se estresen las plantas. Nosotros colectamos a raíz desnuda y al trasladarlas y colocarlas, sembrarlas ya en las fundas, las plántulas tienden a estresarse. Nosotros aplicamos las sacarosas con la finalidad de evitar el estrés y también fortalecerlas y que tengan más energía. Luego, cada cierto tiempo, cada 15 días, aplicamos riego con una solución de microorganismos eficientes. Es decir, por cada 20 litros de agua aplicamos un litro de microorganismos. En cuanto a los métodos de propagación, nosotros ya, como mencioné antes, aplicamos a raíz desnuda, incluso las plántulas que fueron germinadas en semillero las aplicamos a raíz desnuda y las colocamos en las fundas. Las cantidades que colectamos o germinamos fueron 1,450 plántulas de Terminalia, 425 plántulas de Pachaco y 225 plántulas de Laurel, que se trasladaron en contenedores para ser colocadas en puntas. El Guayacán, que fue germinada en semillero, tuvo alrededor de 400 semillas para su propagación. En cuanto a la evaluación, ¿qué medimos con estas experts? Una vez que ya tuvimos establecido el vivero, medimos las siguientes variadas. Primero, el nivel porcentual de sobrevivencia de las plantas, que es igual a la relación entre las plantas germinadas por semillas o por raíz desnuda, dividido para las plantas sembradas. Es decir, el nivel de prendimiento que tuvieron las plántulas que fueron colocadas a raíz desnuda, dividido para el número de plántulas sembradas. Porque todas las plantas que nosotros sembramos, ya más adelante mi compañera va a explicar cuántas en realidad prendieron. Luego también medimos la mortalidad. En cuanto a la mortalidad, nosotros pudimos colocar esta fórmula, pueden existir más, pero nosotros tomamos en consideración esta, que es igual a las plántulas no germinadas dividido para las plántulas sembradas. O las plántulas que en este caso no se desarrollaron, dividido para las plántulas sembradas. Y también la tasa de crecimiento que se determinó por la altura. Tuvimos una altura 1, que fue la que nosotros sembramos, y la altura 2, que fue el producto final al terminar la investigación. Es decir, la segunda medición menos la primera medición, dividida por la cantidad de tiempo en donde la planta ha crecido. A continuación, les dejo con mi compañera. Ella va a explicar los resultados que obtuvimos de esta investigación. Buenas tardes. Bueno, como mencioné, es un gusto estar presente aquí. A partir de la caracterización del manejo orgánico implementado en el ISTQ, presentamos los resultados que obtuvimos. Dentro de la figura 1, como se puede observar, la mortalidad y sobrevivencia de especies forestales en el vivero del ISTQ-Lindé, podemos ver que se sembraron, que hubo, se manejó un porcentaje de plantas sembradas sobre las plantas germinadas o sembradas a raíz desnudas y las plantas no germinadas que nos determinó cuál fue su mortalidad y sobrevivencia. Demostrándonos, como se puede observar en el gráfico, que frente a las plantas sembradas que fue de 1.450 en Terminalia, de estas 1.201 sobrevivieron. Seguido por el Pachaco, donde se sembraron 425 plantas, germinaron 413, es decir, que no germinaron 12. A continuación, siguió el Guayacán con una mortalidad y sobrevivencia de 355 plantas frente a estas 400 plantas que fueron sembradas. Y en última instancia, el laurel con 212 plantas germinadas frente a 225 plantas sembradas. Esto es por la parte de la mortalidad y sobrevivencia de las especies forestales. Como ustedes pueden observar en la tabla que presentamos a continuación, determinamos ya los porcentajes que nos develaron todos estos cálculos, demostrándonos así que el porcentaje de mortalidad más alto fue el de Terminalia con un 17,17%. Un poco más bajo el Guayacán con el 11,25% y en una proporción muy baja el laurel con el 5,78% y el Pachaco con un 2,82%. Sin embargo, el porcentaje de sobrevivencia de todas estas cuatro especies nativas implementadas en el vivero del ISTQ muestran un porcentaje promedio del 87,24%, siendo el más alto el Pachaco, aunque su porcentaje de mortalidad fue más bajo, de un 97,18%, seguido por el laurel con un 94%, el Guayacán con un 88,75% y en menor proporción la Terminalia con un 82,83%. La tasa de crecimiento de las especies forestales en el vivero del ISTQ como había mencionado mi compañera en la metodología, se realizó a través del cambio de altura con una primera medición que en este caso viene a ser la medición inicial en centímetros frente a la segunda medición que es la medición final que se realizó cuando se iba terminando la investigación dividida por la cantidad de tiempo donde las plantas estuvieron en el vivero. Entonces, en ese contexto, las plantas que tuvo un mayor porcentaje de crecimiento fue el Pachaco con un 70,18%, es decir, que tenía en centímetros tenía 20 centímetros como tamaño inicial y terminaron en 60 centímetros. y en ese contexto sigue la terminalia con un 47,37% y el Guayacán y el Aurel tuvieron el mismo tamaño de final, perdón, una tasa de crecimiento del 17,54% porque el Aurel tuvo un tamaño inicial de 10 llegando a 20 centímetros, mientras que el Guayacán tuvo un tamaño inicial de 5 llegando a los 15 centímetros al final. Demostrándonos así que estos métodos orgánicos utilizados dentro del IES en el vivero orgánico han dado resultados realmente positivos, demostrándonos así que nosotros podemos ser parte de esta problemática que se quiere resolver acerca de mitigar los cambios climáticos que se vienen dando, que no es solo por afectar el medio ambiente a través de la contaminación, sino por la tala indiscriminada que no está siendo controlada de estas especies nativas. Entonces, lo que busca el instituto es a través del saber hacer, enseñándoles el saber hacer a los estudiantes, es generar estas plantas propagativas con un buen manejo agrícola, a través de la aplicación en el caso de nosotros de sustrato, de microorganismo eficientes, asimismo con una buena calidad, que tengan una identidad genética, pero sobre todo a un costo razonable, representándonos esto como una alternativa para un desarrollo rural sostenible, no solo dentro del cantón Quinindé y de la provincia, sino que se pueda replicar a nivel del país. Entonces, actualmente la tasa de deforestación en el país está alrededor del 1%, entonces, lo que se busca es que nosotros, estas especies que están en peligro de extinción, busquemos formas para poder conservarlas y que de mejor manera, que a través de la academia, a través de la investigación y así poderla replicar con los pequeños productores. Por otra parte, tenemos que mencionar dentro de esta investigación que el instituto lo que quiere es buscar un cambio en la matriz productiva y uno de los puntos que nosotros vemos súper importante fue el tema de la reforestación de estos árboles maderables nativos. Por lo que habíamos mencionado, que existe una tala ilegal que es indiscriminada y que también falta un poco de apoyo por parte de los entes de control para que esto no se siga mitigando. Asimismo, voy a presentarles las conclusiones que tuvimos acerca de la investigación realizada es que el sustrato utilizado en relación proporcional entre la tierra negra y la arena brindó excelentes resultados en cuanto a la germinación y prendimiento de las plántulas. La aplicación de la sacarosa brindó a las plantas y a las semillas energía para evitar el estrés sufrido por el trasplante y los microorganismos eficientes reemplazan la utilización de productos químicos en el manejo de estos viveros orgánicos generando bacterias fotosintéticas ácido lácticas levaduras antinomicetos y hongos de fermentación que ayudan al crecimiento de estas plantas. Asimismo, la aplicación de productos orgánicos al vivero presentó una alta tasa de germinación y de crecimiento de las plántulas siendo la especie de pachaco la que representó más alto porcentaje de sobrevivencia como ya les había mencionado en un 97% y una tasa de crecimiento del 70% mientras que la terminalia con un 17,17% mostró la tasa más alta de mortalidad y una tasa de crecimiento del 47%. Por su parte el guayacán fue la especie con la tasa más baja de crecimiento. En ese contexto lo que el ISTQ quiere demostrar quiere recomendar es que los viveros forestales se pueden implementar de manera planificada de manera ordenada obviamente tomando en cuenta en consideración las semillas que se encuentran disponibles en diferentes épocas del año. Aquí les quiero comentar que el tema del guayacán se utilizó semillas del propio árbol que existe a la entrada del instituto entonces se pueden aprovechar los recursos que ya tenemos dentro de nuestro sector y de nuestro alrededor. Asimismo otra de las recomendaciones que quiere el instituto que se puede hacer en sí es realizar un censo de estas especies forestales que están en peligro de extinción y después de siguiendo obviamente la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o sea a partir de ello enfocarnos en la producción de estas especies que están en peligro de extinción. y por último puedo decir que para poder conservar estas especies nativas si nos hace falta o que desde la parte académica de la parte académica implementar incentivar a crear conciencia acerca de la importancia de conservar estas especies maderables y todas las funciones que están cumplen dentro de nuestra naturaleza dentro de nuestro vivir diario. recordemos que la economía del hombre no tiene que ir en contra de la naturaleza debe existir una armonía entre ellos entonces en base a eso bueno les presentamos también de donde sacamos la información y a su vez queremos agradecerles nuevamente por permitirnos formar parte del Cotec 2022 Merci Bueno muchísimas gracias por permitirnos formar parte de este congreso solamente para el último comentario que quería mencionar es que con los tratamientos que aplicamos en las diferentes especies del vivero no tuvimos la proliferación de plagas y enfermedades eso es bastante de tomar en consideración al momento de implementar un vivero forestal la aplicación de microorganismos eficientes que nos ayudan a controlar las plagas y enfermedades que pueden atacar a las especies sobre todo en la etapa de germinación y en la etapa de vivero muchas gracias y hasta luego muchísimas gracias